Se reparó toda la parte edilicia, por dentro, por fuera, y se cambió toda la iluminación. Antes eran unas salas muy iluminadas, hoy si tienen la posibilidad de recorrerlo, van a ver que son unas iluminaciones más tenues, directamente sobre los objetos, que es lo que se está usando, ¿no? En los tiempos que corren es lo que se usa. Luego se hizo todo el montaje nuevo. Todo el montaje nuevo, toda la panelería está basada en las obras del artista abrocino. Todas las salas tienen hoy la posibilidad de tener exhibida una pieza digitalizada de sus obras, ¿no? El recorrido, bueno, arranca con la historia de Ancenusa, de cómo se origina la laguna, ¿no? Y hay una línea de tiempo donde contamos hasta la historia más reciente, más contemporánea, de la ciudad. En la sala 2 es directamente de Ancenusa, donde se pone en valor y se reconoce el trabajo de Vilma Grosso y Paco Molli, con los animales taxidermizados. Y Aves Argentina aportó la digitalización de esa cúpula, con bien definidos los cinco ambientes, tiene sonido esa cúpula, que tenemos pajaritos cantando por todo el museo y están nomás en esa cúpula, pero retumban todas. En la sala 3 hablamos de los pueblos originarios, teníamos en la colección del museo piezas de alto valor arqueológico. La sala 4 ya es el fuerte y fortín, y la llegada del ferrocarril, ¿no? Que hizo a estos pueblos tan pujantes, ¿no? Que pase el ferrocarril, hizo que estos pueblos progresen. Y en la última sala nos basamos un poco más en lo industrial y en lo que hoy todavía tiene renombre, como decía la fábrica de aviones, bueno, a nivel Sudamérica hay aviones desparramados por todo el continente americano y la tuvimos acá en Mortero, fue una fábrica local. La fábrica de cuchillos, como decíamos, smooth, son cuchillos que tienen un valor tremendo para los coleccionistas. Además, tuvimos una fábrica de muñecas, creo que no todas las localidades tienen una fábrica de muñecas, Pochi, la muñeca Pochi, y tenemos un ejemplar de esa fábrica. Así que creo que, bueno, la idea es que tenga un relato, que tenga un guión, que tenga una continuidad y que lo podamos disfrutar todos los morterenses y la gente de la región en general. Esta renavuración significa un orgullo para uno, como una cuenta pendiente que tenía que pude saldar, porque dije, tenía que volver a reflotar esto, aparte por la parte delicia como se había desmejorado y todo, bueno, y más la pandemia que estuvo cerrado, todo influyó. Entonces, bueno, es una cuenta pendiente que tenía hacia mi padre, que, bueno, justamente quería, por eso mandamos proyectos por todos lados, hasta que pudimos, en algunos, se logró, ¿no es cierto?, obtener premios o, digamos, el subsidio que se necesitaba. ¡Gracias!